¿Quiénes somos? Estudiantes. ¿Quiénes queremos? Libertad. Los estudiantes, vayan delante, construyendo libertad. No hay que los pares, no. Pues van soñando, volver tus sueños, ¿verdad? Se ha levantado temprano, dejándole a su mamá, una nota en la nevera, te explica pa' dónde va. Vieja, hoy salí a luchar, voy a hacerlo a mi manera, porque el futuro no espera, y sé que me entenderás. Y se incorpora con fuerza, toda su vida me alcanza, y me llena de esperanza, el cuerpo y el alma mía. No aguanta que cada día maten en nuestras aceras, estrellas de la bandera, hay democracia vacía. Los estudiantes, vayan delante, construyendo libertad. No hay que los pares, no. Pues van soñando, volver tus sueños, ¿verdad? Los estudiantes van adelante, y saben que más allá, está el futuro, donde es posible volver tus sueños, ¿verdad? Las familias en sus casas quieren que lleguen con bien, pero saben que también, a algunos no llegarán. Porque la injusta prisión, porque las balas, las bombas, en esas casas se nombran, con miedo y mucho dolor. Por eso tanto les canto, pues cada uno de ellos, son como este país tan bello, que sus pasos han unido. Cada estudiante caído, cada estudiante de pie, me llena de fuerza y fe, pues sé que sueña conmigo. Los estudiantes van adelante, construyendo libertad. No hay que los pares, no. Pues van soñando, volver tus sueños, ¿verdad? Los estudiantes van adelante, y saben que más allá, está el futuro, donde es posible volver tus sueños, ¿verdad? Vuelve tus sueños, ¿verdad? Vuelve tus sueños, ¿verdad? Vive por Venezuela, vive para luchar. Vuelve tus sueños, ¿verdad? Luchamos contra la escasez, contra la inseguridad. Vuelve tus sueños, ¿verdad? El odio y el resentimiento tenemos que desechar. Vuelve tus sueños, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno, eso también es la paz. Vuelve tus sueños, ¿verdad? Por nuestros corazones hay que llenar. Vuelve tus sueños, ¿verdad? En Venezuela es posible volver tus sueños, ¿verdad? Para, 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 para Y van luchando, y van soñando Y el estudiante va caminando Y van soñando, y van luchando Río de gente viene bajando Y van luchando, y van soñando Esa es Venezuela que va despertando Y van soñando, y van soñando Y van luchando, y van soñando Y van soñando, y van soñando Y van luchando, y van soñando Y todos somos Venezuela Y van soñando, y van soñando Por ella estamos luchando Los estudiantes van adelante Construyendo libertad Y van soñando, y van soñando Y van soñando, y van soñando Alza la voz estudiante que a ti te van a escuchar La mora de Venezuela debemos abarrotar